Música Tú y yo Inspiración de Cristian Salaño Música Que emoción al encontrarnos de nuevo Y aunque paso mucho tiempo Aún se nos quiebra la voz Tú y yo Fuimos dos almas gemelas Esto no fue coincidencia Si mi destino es tu amor Música La ilusión Lleno de magia el momento Y despertó sentimientos Que un día el orgullo ocultó Volverte a ver Trago consigo recuerdos Me provoco darte un beso Abrirte mi corazón Música Juro que intenté olvidar tu amor En tantos brazos Juro que intenté borrar tus huellas De mi piel Y ahora que me mira fijamente Comprendido Que te he extrañado Y que por siempre te amaré Dices que no pudiste dejarme en el olvido Dices que no pudiste arrancarme de tu ser Y aunque intentes olvidarme no has podido Y que son tus labios donde quieres calmar mi ser Y sería tan bonito Junto a tocar el cielo mi amor Que seas tu mi reina mi sol Envejecer juntitos Unir nuestro destino Inventarnos juntos tu y yo Realizar los sueños de los dos Y siempre estar contigo Música Entregame mi amor que quiero darte mil besos Si todavía te quiero Regresas a la vida de encontrarnos de nuevo Para que nos amemos Música Entregame mi amor que quiero darte mil besos Si todavía te quiero Regresas a la vida de encontrarnos de nuevo Para que nos amemos Música Ahora rescate Rodríguez Allá monagrillo Tú y yo Tú y yo Nos volvimos a encontrar Pa' seguirnos queriendo Ven Ay ven que te quiero dar Cariñito del bueno Tú y yo No podemos evitar Desearnos mi cielo Ven Ay ven que te quiero dar Cariñito del bueno Paola Paola Noriega Águate Paola Ay 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 Yo Lo Yo Ahora Moise Cortés, el cangrejo mayor Pa' que lo escuche el capitán, Aristides Ábrelo, allá le dice